Como salvadoreños oír al presidente de un órgano tan importante decir que ofrece 35 mil dólares para retiro voluntario de personas en Plaza Fantasma. ¡Qué tremendo! O sea, ¿hasta dónde creen ellos que el pueblo salvadoreño sigue siendo ingenuo o que no entiende de estas cosas? Es lamentable, sinceramente, y creo que sólo eso es la punta de un iceberg de todo lo que vamos a ir a encontrar ahí. De decisiones mal tomadas, de decisiones que definitivamente están repercutiendo para mal en la población salvadoreña y que con palabras jurídicas enredadas y que con esa utilidad del marco jurídico en un legalismo toda la vida nos han justificado que era lo correcto. Pero no, esta nueva generación de diputados vamos a sacar a la luz que ese tipo de decisiones son equivocadas, que hay otras formas correctas de hacer las cosas y que aún así vamos a crecer y vamos a favorecer a nuestro país con un trabajo legislativo honorable y de calidad. Van a promover, bueno, se ha hablado bastante del tema de las auditorías. ¿Qué más ustedes esperarían que arrojaran estas auditorías? Sí, bueno, definitivamente esperar los resultados de esas auditorías que vamos a llegar a hacer, ver a dónde ha estado el principal problema de ese cáncer de corrupción en la Asamblea, ver a dónde ha estado el mayor punto de ineficiencia y inoperatividad que ha tenido este órgano de Estado para llegar a optimizarlos. O sea, la Asamblea Relativa tiene que ser óptima, tiene que ser de resultado, tiene que estar de la mano de los diferentes órganos de Estado para empujar a resolver los problemas del país. Por supuesto, hay muchas decisiones cruciales e históricas que vamos a llegar a tomar, pero tenemos que esperar el primero de mayo para poder dar a conocer qué es lo que realmente vamos a hacer. Pero sí le puedo decir al pueblo que la bancada CIAN tiene la plena disposición de llegar a trabajar para combatir la corrupción, transformar el desempeño de los diputados para que veamos cómo en una nueva era puede ser una nueva Asamblea Legislativa.